Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros senadores, este dictamen que hoy vengo a pedirles sea aprobado fue de una iniciativa presentada por el senador Clemente Castañeda y la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal el 11 de diciembre de 2018 y recibido en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en esa misma fecha. En la iniciativa se propuso reformar el artículo octavo de la Ley Federal de Cinematografía con el objetivo de que todas las películas sin excepción sean subtituladas con la finalidad de desaparecer la brecha de inclusión de las personas con discapacidad auditiva. En este contexto es necesario traer a colación que el 10 de abril de 2018 el Senado de la República aprobó por unanimidad declarar el día 28 de noviembre como el Día Nacional del Sordo con el objeto de sensibilizar y concientizar a la sociedad con respecto a la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad auditiva. La Cámara de Diputados por su parte aprobó el dictamen correspondiente el 2 de abril de 2019 y el 12 de septiembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el Congreso de la Unión declaraba el 28 de noviembre como de cada año como el Día Nacional de las Personas Sordas. Vale destacar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estipula en el numeral 4 del artículo 30 denominado de la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, que las personas con discapacidad tendrán derecho en igualdad de condiciones con las demás al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural, lingüística específica, incluida la lengua de señas y la cultura de los sordos. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, el 80 por ciento de las películas en cartelera en nuestro país provienen de industrias extranjeras y por ende se encuentran subtituladas. Con las reformas planteadas en el presente dictamen, en el sentido de que todas las películas sean subtituladas en español, se abrirían las puertas del cine mexicano a un mercado adicional de 2.4 millones de mexicanas y mexicanos con algún tipo de discapacidad auditiva, con lo que se fortalecerían los ingresos en taquilla para el cine nacional. En la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía consideramos que la propuesta que sometemos a su consideración representa un acto de justicia para las personas con discapacidad auditiva, quienes tienen derecho a disfrutar del séptimo arte mediante la incorporación de elementos accesibles. Estamos a favor de la inclusión, ya que a través de ella tendremos la posibilidad de que todas las personas gocen de sus derechos humanos. En este caso, estaremos ampliando las oportunidades para las personas sordas en beneficio de su dignidad y en favor de aumentar su participación plena en la vida social. Es por ello que estamos de acuerdo en reformar el artículo octavo de la Ley Federal de Cinematografía con el objeto de establecer que todas las películas proyectadas en los cines del país deberán siempre estar subtituladas en español, con lo que estaremos reduciendo, mitigando y previniendo la exclusión social y, por otro lado, promoviendo la inclusión social. Por lo anterior, compañeras senadoras y senadores, es que pido su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.